La Trenxera Capaz entre los dos promontorios, dispersaos Y envía una partida de forrajeros inmediatamente, el asedio empezará al amanecer No va a haber asedio, Majestad ¡No tenemos salvación! ¿Qué pasará sobre nosotros? ¡Será nuestra muerte, Majestad! ¡No! 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 ¡Por favor, por favor! ¡No! ¡No! ¿Bolton tiene mujeres luchando por él? Yo no lucho por los Bolton. Soy Brienne de Tarth. Fui guardia real de Renly Baratheon. Estaba allí cuando lo asesinó una sombra con vuestro rostro. ¿Lo matasteis con magia de sangre? Así es. En nombre de Renly de la Casa Baratheon, el primero de su nombre, rey legítimo de los ándalos y de los primeros hombres, señor de los Siete Reinos y protector del reino, yo Brienne de Tarth os sentencio a morir. Unas últimas palabras. Cumplid con vuestro deber. No, 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 no. No, 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 no. ¿Guerdas la palabra? Gracias.